¿Qué es la jornada de la jornada? 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 Yo creo que estos foros son muy importantes en este sentido. Las presentaciones anteriores han sido presentaciones, en mi opinión, de mucho contenido. Nos tendrían que poner un sello y dar unos créditos al salir de aquí porque de verdad me ha parecido muy interesante. Yo os lo digo sinceramente, en pocas presentaciones, en pocas jornadas he estado con un contenido tan elevado como este y sinceramente espero que estéis disfrutando. Mi presentación básicamente es la más sencilla. Es explicaros quiénes somos, a qué nos dedicamos y de qué forma operativa os podemos ayudar en esta dinámica de intentar establecer puntos de encuentro entre ambos mundos y que se concreten en mercado. Yo creo que, por si se me olvida, un resumen de la presentación que voy a realizar es que nosotros estamos en el Ministerio de Economía y el Ministerio de Economía, una de las variables que maneja, evidentemente, es la llegada a mercado de las ayudas que se efectúan. ¿De acuerdo? Y este tema se tiene que concretar, evidentemente, en los proyectos que nosotros apoyamos. ¿Quiénes somos? Pues somos entidad pública empresarial. Estamos adscritos al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, que no lo estoy diciendo del todo completo. Y nuestra misión es apoyar directamente a las empresas, apoyar a las empresas que deciden ser competitivas vía el desarrollo de tecnología. ¿De acuerdo? Que sean competitivas. Directamente apoyamos a las empresas, indirectamente a todos los que colaboran con ellas en ese fin. Apoyamos a las empresas con nuestros propios fondos, con nuestra propia AUCHA, el dinero que tenemos en nuestro cerdito. Pero hay otros roles, pues estaba por aquí antes el representante nacional para estos programas que se encuentran en CEDETI. Los representantes nacionales para todo lo que vuela por encima y por debajo de una órbita también se encuentra aquí o para las grandes instalaciones científicas. Con nuestro dinero nosotros apoyamos proyectos de I+.D., de empresas, estamos regulados, y planes de negocio de empresas que deciden ser competitivas vía desarrollo de tecnología. Este es el dinero que nosotros hemos metido con nuestra propia AUCHA, dinero que nos viene con distintos orígenes de fondos. Hemos aplicado más de 1.000 millones de euros en más de 1.350 operaciones. Nuestras ayudas son de distintos perfiles. Aquí os pongo un resumen de todas ellas. En el eje de ordenadas se encuentran aquellas que están asociadas al nivel de reto técnico que se plantea y que exigimos. Y en el eje de ordenadas su aproximación a mercado. Algunas son ayudas que se rigen por el derecho público, por el derecho administrativo y otras por el derecho privado. Algunas son subvenciones a fondo perdido y otras son financiación con un tramo no reembolsable que es como un porcentaje de subvención dentro de esa financiación. En aquellas donde nuestra ayuda se rige por el derecho privado, nos permitimos interacción con las empresas. Las ayudamos, las podemos llevar un poco de la mano. En aquellas donde se rigen por el derecho público, la ley nos lo impide y nos comunicamos a través del BOE. La participación de los centros de investigación, en cualquier caso, acredita calidad y nos ayuda mucho, evidentemente, a cualificar proyectos. Antes os comentaba el volumen de proyectos que manejamos en alguna línea donde se maneja una calidad de ayuda elevada. No llegamos, nos cuesta trabajo consumir el presupuesto. Si tenemos presupuestos más elevados, nos cuesta trabajo, vamos a dejarlo ahí, nos cuesta trabajo consumir el presupuesto que se nos encomienda. Podemos empezar por una de ellas. En el momento que tú me digas que hay que parar, que el tiempo se aburre, me lo dices. Pero podemos empezar, por ejemplo, poniendo un ejemplo que yo creo que sí que tiene mucho sentido en este foro. Es una convocatoria, se llama Eurostars, no sé si algún, creo, hay personas aquí que sé que han participado en ella y han tenido éxito. Y posiblemente luego nos podrían contar su experiencia, si tiene sentido. Es una convocatoria para proyectos en cooperación entre una empresa española y otra europea. Es una convocatoria con un modelo de evaluación centralizada y financiación descentralizada. Ahora os explico. Es un programa en común entre la Unión Europea y Eureka. Es un modelo bottom-up. Está dedicado a pymes intensivas en Imarde, orientado a mercado. Y el objetivo es que haya cooperación internacional. La fecha de corte de esta primera convocatoria es el 2 de marzo, pero hay otra en septiembre. Me paro en esta transparencia para volveros a insistir en la componente de orientación a mercado. Hay varias fases en la evaluación de esta convocatoria. Una de ellas es la evaluación de la elegibilidad de la propia convocatoria. Hay 13 criterios de elegibilidad que lideren pymes intensivas en Imarde, que está bien definido. Y una de ellas, por ejemplo, es que se introduzca el resultado final en el mercado en menos de dos años, desde que finalice el proyecto. Esto es importante porque es condición de elegibilidad y hay que poderlo demostrar. La definición de pymes intensivas en Imarde es muy clara y además es objetiva. Hay una segunda fase de evaluación en esta convocatoria y es interesante conocerlo, una vez pasadas las condiciones de elegibilidad, en la que se evalúan tres criterios. Una de ellas de consorcio, otra de ellas de tecnología y otra de ellas de mercado, donde hay que superar un mínimo umbral en cada una de ellas. Nosotros esta convocatoria la estamos apoyando con subvención de hasta el 60%. Hay concurrencia competitiva, evidentemente. Yo os diría que es importante centrarse en el pitch, donde ahí nos están pidiendo cosas tan simples y en muy poco espacio como qué es lo que quieres hacer, qué vas a entregar, por qué lo quieres hacer y cuánto dinero ganarás. Y ahí os diría que el pitch es también elegibilidad. Hay una guideline para simplemente que os orientéis y está muy claro para los que no hayáis jugado antes, no hayáis aplicado. Y bueno, hay una última fase de evaluación, que es precisamente la financiación. Se establece un ranking con los que han quedado por encima de la mínima puntuación y en función del dinero que ponga cada país, España pone 5 millones de euros en cada convocatoria. Una convocatoria en febrero y otra en septiembre. Ponemos 5 millones de euros, pero claro, el resto de países la financiación es descentralizada, como os he dicho. Pues ponen más o menos. Italia lo apoya mucho, pero pone poco dinero. Entonces hay que saber con quién uno tiene de compañero de viaje. Polonia es un buen compañero de viaje, por ejemplo. Y en función de cómo se vaya agotando el dinero del resto de los países, pues esos consorcios también van quedando descartados. Nosotros con nuestros fondos llegamos a aplicar a todas las empresas españolas que consiguen éxito. Y lo hacemos a través de una convocatoria que sacamos exclusivamente para ellos, para los que han tenido éxito. Hay que aplicar a esa convocatoria. Tenemos que articular un mecanismo legal para poder desembolsar fondos de una convocatoria que evalúan terceros. Y lo hacemos de esta forma. La resolución se produce en 14 semanas desde que cierra la convocatoria. Desde el 2 de marzo. Y nosotros sacamos una convocatoria específica para los españoles, para que puedan recibir la subvención, entre julio y septiembre aproximadamente. Bueno, a través de todos los trámites de todo ello es a través de la sede electrónica de CDT. Y bueno, esta línea, fijaos que es concurrencia competitiva, subvención, una convocatoria un poco extraña, artículo 189 de la Comisión Europea. del Tratado de Lisboa. Pero hay otras líneas que están permanentemente abiertas. Y aquí tenemos problemas para consumir el presupuesto. Estamos hablando de los proyectos más tradicionales de I+.D. Que son propios de CDT con nuestros propios fondos, nuevamente. Van dirigidos a empresas que tienen capacidad de hacer I+.D. internamente. y nos plantean proyectos que pueden ser calificados como tales, como proyectos de I+.D. Llegamos a cubrir su financiación hasta el 85% del presupuesto del proyecto, pero con un tramo no reembolsable. Que no hay que devolver. La traducción en subvención equivalente de ese tramo no reembolsable, que como mínimo es el 10%, podría ser de hasta un 30% en subvención equivalente de ese mínimo. Alineada a esta línea, la línea de proyectos de I.M.A.R.D., hay una serie de programas, de proyectos en cooperación, que supongo que os sonará. Algunos habéis aplicado a ellos. Eureka, Ibero-Eca, bilaterales, diferentes, en función de los convenios que hayamos firmado con los diferentes países. Y en este caso son de evaluación descentralizada, cada país es soberano. Un proyecto en cooperación entre España y México, pues evidentemente su país tiene su reglamento y nosotros tenemos el nuestro, pero tenemos que intentar converger para que haya un compromiso de aplicación de fondos y también de fechas, evidentemente. Muchas veces es más importante el cumplir plazos que una gran cantidad de dinero que no llega nunca. En este sentido, nosotros, aunque las convocatorias son abiertas, pero para comprometer a los países firmamos convenios. Convenios que se traducen en convocatorias concretas. Por ejemplo, ahora mismo hay abierta una en Francia, con Francia quiero decir, otra con Argentina, otra con Austria y una serie de países. Y, bueno, el caso de Argentina, Argentina está metiendo a sus empresas el 70% de subvención, o 75%, ahora no recuerdo. Es decir, tienen un incentivo muy fuerte en ese país para colaborar con empresas españolas. ¿De acuerdo? Yo creo que es una buena oportunidad porque se establece un canal con más incentivo por el otro lado que por el nuestro para participar en este tipo de proyectos. Bueno, con Egipto hay también una abierta, con Argelia, etcétera. Con Corea, México creo que llegaba a meter el 80% a sus empresas para participar en proyectos en cooperación con España. Y lo que pasa es, claro, cada país pone sus condiciones. La convocatoria de México mete un canal muy estrecho en el sentido de que es restringida por el nivel de excelencia científica. Y lo limita la participación de la universidad, la aportación de la universidad de sus centros de investigación que lo exigen. Entonces, en ese caso, los proyectos se vehiculan a través de centros de investigación de ese país con los nuestros. Los proyectos se suelen montar a través de ese canal. Ese podría ser una buena oportunidad. Con este tipo de proyectos, en primer lugar, lo que se consigue es un sello. Un sello de calidad, indudablemente, que se podría obtener también a través de clusters. Son grandes proyectos en cooperación. Bottom-up. No hay líneas prioritarias. En las que decida la empresa donde ponen ellos la prueba, donde tiene sentido participar. Y en este programa en el que estamos hoy todos participando, podría tener mucho sentido, por ejemplo, Eurípides, Penta o ITA3 de software avanzado. Yo los revisaría si no los conocéis. Si no los conocéis, creo que son muy interesantes. Son un buen entrenamiento, desde luego, para participar en programas más complejos y de más largo recorrido como el foro en el que estamos hoy aquí. Este tipo de proyectos, una vez que se consigue el sello internacional, nosotros lo llegamos a apoyar con un 30% de tramo no reembolsable, que traducido a subvención equivalente, podría llegar a convertirse casi en un 50% de subvención con mucho dinero encima de la mesa, hasta un 85%. Luego hay otras formas. Tenemos otras maneras de, no me meto en todo el lío que tenemos aquí de líneas, pero hay otras maneras de llegar a apoyar a las empresas que participando en capital. Hay empresas que no necesitan financiación y lo que necesitan es una inyección de capital sin llegar a controlar la gestión. Tenemos una línea que está dotada con 150 millones de euros, donde llegamos a participar en empresas directamente. Previamente tenemos un convenio firmado con una serie de corporaciones industriales conocidas por todos. Si encaja con nuestro target, se lo pasamos a ellos para que lo evalúen. Si encaja con su estrategia, entran, pero nunca llegamos a tener el control en el acumulado de los dos. Estas son algunas de las corporaciones industriales, no están todas. En el caso de que no hubiera éxito, porque no encajaran en su estrategia, si encajan en su estrategia no hay problema. Ellos van a entrar seguro. Luego, en una segunda entrada, para ellos el éxito no es en absoluto relevante, pero en una segunda entrada, si para ellos es estratégico, algo va a pasar, si van a volver a entrar. En el caso de que no les interesara a estas corporaciones industriales, nosotros tenemos un segundo nivel, que son sociedades capital riesgo que consideramos algo más que inversores. Son Smart Money. Aportan en el negocio por sus relaciones, puede ser, o por conocimiento de mercado o por estar muy introducidos en el canal. Pues cito aquí algunas de ellas, en el caso de TIC o en el caso de BIO, porque hay muchas disciplinas diferentes en esta jornada, pues estas podrían ser otras. Se lo pasamos a ellos y en el caso de que tampoco, siempre con el permiso de la empresa, se lo trasladaríamos a Business Angels que están metidos en un nivel de especialización elevado, aunque evidentemente estos inversores ya sí que se trabajan por éxito. Evidentemente, aunque los plazos sí que los conocen los mercados y tienen capacidad de saber lo que pueden exigir, de conocer el ejercicio, donde pueden exigir, que no tiene por qué ser una anualidad. No lo he comentado, pero para aquellas empresas que hayan conseguido el sello Eureka, Iberoeka, etcétera, etcétera, nosotros este año posiblemente sacaremos una convocatoria que se llama InnoGlobal, que se apoyaría con subvención. El año pasado la sacamos y fue dotada con 10 millones de euros para apoyar solamente a los que tienen sello, solamente para ellos. La subvención creo que era del 60% aproximadamente. Otras cosas relacionadas que sacaremos, pero están por confirmar, es la convocatoria 100, donde también algunos de vosotros habéis llegado a participar. Es para grandes consorcios, yo creo que este es un buen modelo. Grandes consorcios, como máximo ocho empresas, como mínimo tres, donde tiene que liderar una grande, con un mínimo presupuesto de 7 millones de euros y donde lo llegamos a apoyar con el 85% del presupuesto y con un tramo no reembolsable para todos lo del 30%. No me detengo aquí. Sacaremos posiblemente también otra convocatoria que a lo mejor os suena, que es para apoyar planes de negocio de empresas de base tecnológica. Hay unas condiciones de elegibilidad que estamos hablando en general para casi todas estas líneas TRL 2.3. Esto no es instrumento PYME. Esto es básicamente TRL 2.3. El caso Eurostars es similar, aunque la convocatoria Eurostars exige llegar a 6 por el impacto que tiene tan fuerte en mercado. Bueno, pues Neotex sacaremos una convocatoria. Recordaros que es para nuevos proyectos empresariales que se sustenten en base a una estrategia de negocio que se base en desarrollo de tecnología propia. Este año se han presentado más de 500 solicitudes y estamos en fase de resolución. En estos momentos sacaremos otra, supongo, este año. El presupuesto era 20 millones de euros. Es subvención del 70%, donde llegamos a cubrir 250.000 euros por beneficiario. Y, bueno, se evalúa... Hay unas condiciones de elegibilidad. Hay dos fases de evaluación. La primera era para realizar un filtro y realmente en fase de evaluación quedarnos con lo que nosotros consideramos que encaja con lo que buscamos. Se evalúan tres módulos, mercado, tecnología y equipo humano. Cada uno de los módulos valía lo mismo. Valía exactamente lo mismo, aunque había diferentes umbrales. Y en caso de que lo superaran, ya se presentaba el plan de negocio en un máximo de 40 páginas. Donde, como veis, producto y promotores, producto y equipo humano, llegan a sumar el 65% de la puntuación de la convocatoria. Lo que pasa es que todos tienen umbrales. Todos tienen umbrales. Y, a lo mejor, por el análisis financiero, han quedado en la cuneta muchos. Bueno, estamos habilitados para emitir informes vinculantes por IMARDES. Ayuda estructural. Esto es muy importante. Las regiones donde no está transferido, evidentemente. Esto es una ayuda adicional. Esta es una ayuda adicional a la empresa, a la propia ayuda financiera. Es mucho dinero. Como no llegamos a todos los sitios, pues nos echa una mano algo que conocemos internamente como Redpidi. Son nuestros nodos que están desplegados por todo el territorio. Y, bueno, pues nos ayudan muchísimo centros como Tendalia, que sería imposible realizar nuestra labor para tener capilaridad. Bueno, nuestra página web, yo creo que informa adecuadamente de todo lo que acabo de decir y profundiza aún más. Y, para cualquier cosa, nos tenéis a vuestra disposición. Estamos aquí, han estado por aquí hoy mis compañeros durante toda la mañana, que creo que conocéis los representantes de la flagship, etc. Y, nada, estamos encantados, de verdad, de estar aquí con vosotros. Muchas gracias. 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 Gracias.